Buenas tardes, este es mi mamá, ¿cómo estás Enoc? Bien, ¿puedes decirle tu nombre a todas las personas? Soy Oscar Peralta Cruz, Oscar Enoc Peralta Cruz, ¿verdad? Tú tienes tu micrófono y yo tengo el día. ¿Y cuántos años tú tienes? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Y dónde te estudias? En Garden Kicks. ¿Y cómo te llamas a tu papá? Papi Oscar. ¿Y tu mamá? Mami Isabel. ¿Y si te acabas de salir menos de nada? Sí. ¿Tú puedes cantarlo? Sí. Pues toma bien el micrófono y cante. Ok. Si es que ya nos valientes hacemos, ¿cuánto convivamos yo? Sí. Yo tengo mi micrófono, yo voy a ver por aquí. ¿Tiene que abrir mi micrófono? Uno. Ok, canta. ¿Y te sabes tu nombre? Sí, mi nombre es Isabel. Y yo soy Enoc. Enoc, ¿y tú puedes contarles una canción, por favor? La Vaca Lola. ¿Cántala, sí? La Vaca Lola tiene cabeza, tiene cola y hace muuuu. ¡Pues eso! Bien. ¿Y el libro nacional? Yo lo canté. ¿Y qué color es este que tiene el micrófono? Ajá. Es... ¿Qué color es este? Pink. No, no, no. ¿Qué color es este? Pink, pink, pink. No, ese no es pink. Eso es... ¿Tú sabes hablar inglés? Es el verde. Y ese, y ese, y ese, y ese, y eso. ¿Qué color es este? Aguanta. ¿Qué color es este? Es... Dinosasional. Ok, Enoc, vamos a jugar un jueguito. Agarra él. Ok. ¿Dónde tú vives? No. Tú me llevas un jueguito. Ok. Vamos a jugar a contar. Compas los números. Agarra tu micrófono bien ahí. Mira para la cámara, mi amor. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. ¿Qué color es este? No. 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 Cinco. Cinco días más valientes hablemos. No, hay. Terminaste ya. Eh. Sí. Habla bien. Si es que ya más valientes hablemos nuestro canto. Con viva emoción. No. Tóкой. 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 ¡Ay, Oscar!